Adrina Bravo le responde a Natalia Cabrajar y dice que piensa sobre si le copiaba o no. Veamos. Entonces, ¿crees que es cierto que Natalia Carvajal te copiaba la forma de ser en el poder del amor? Natalia, me vas a perdonar por lo que voy a decir, pero tú dijiste que solo ganaban las que se hacían las mojigatas. Entonces, ¿para qué la copiaste? ¿Sale que la llama la copia? ¿Te copió o no? Yo no lo vi el programa, pero... Es que, te juro que voy a ser bien sincera con esto. Yo no pude tener la oportunidad de ver el programa porque como tú me ves, estoy de aquí para allá, que los ensayos, que las clases de canto. Entonces, no pude como apreciar el programa y ver si me copia o no. Yo pienso que la verdad no, cada quien tiene su estilo y hay cosas que se ponen en tendencia en ese momento, entonces... Está como que hoy es la tendencia a armar relajo y gritar, no, ese es otro personaje. ¡Ese es otro personaje! ¡Qué dulce, Andreina! Dios, dame esa mansedumbre y esa condescendencia que verdaderamente la necesito. ¡Dámela, por favor! Es admirable cómo responde, cómo se conduce esta niña. Verdaderamente que es muy admirable. Porque si hubiera sido yo la mando a bañar... Ay, Dios mío, me puse blanco. La mando a bañar a mamá, la mando a bañar a ella, la mando a bañar al perro, la mando a bañar al medio pueblo. Porras. Su respuesta refleja literalmente lo que es como persona un buen ser humano, de buen proceder, porque no le basta con copiarte. También te critican rebásicas y desubicadas. En el caso de Natalia Carjar, que a lo personal ganaba de mi simpatía, pero como bien me doy cuenta que una más del montón. No tiene ese criterio de decir, ok, si te estoy copiando, por lo menos te voy a respetar, porque la esencia es tuya. Yo siempre les menciono a ustedes, y también se lo he hecho en la crítica musical, que hay ciertos artistas a los cuales como bien, su imagen es un sello. O sea, es un sello. El mío siempre vestido de negro. No sé por qué me vestí de este color, pinche color mostaza tan asqueroso, se me ve horrible. Entonces, como que hay un sello el cual te hace indivisible o te hace único delante de los demás, ¿verdad? Entonces, en el caso de Andreina Bravo, es estas perlitas en su maquillaje, que es propio de ella. No exclusivamente de ella, sino propio de ella. Entonces, en el caso de Karol G, era el cabello azul. En el caso de Narara Peralta, Dayanara Peralta, perdón, haciéndolo algo más local. El ejemplo son los palos chinos, el cabello asiático, con este estilo asiático. Chino no, asiático, vamos a decirlo así, por si acaso es de Japón o alguna región de esas. Entonces, como que hay ciertas cosas que son propias tuyas, que cuando tu se las ve a otro, automáticamente te dice, me está copiando. Y ese es el caso de Natalia Cabrajar. Te copian y aparte de copiate, descaradamente te critican. Pinche huercas en cerebro. ¡Gracias!